¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición de The Dailies en el cual como ustedes saben revisamos algunas de las notas más interesantes que hayan salido por ahí o de repente pues nada más las agarramos como justificación para hablar de alguna otra cosa. Pero bueno, este fin de semana, bueno de hecho ayer, quién sabe qué día sea para cuando publique esto, salió una nota de Variety bastante interesante en el cual se hacía un comparativo con básicamente cuáles han sido las franquicias más exitosas en Estados Unidos. Entonces pues se hizo una encuesta, ojo porque como es encuesta saben que esto pues a final de cuentas se basa en opiniones y como saben las opiniones son como los traseros, todos tenemos uno y todas apestan en general. Pero bueno, y bueno el punto es que se hizo esta encuesta por parte de NRG que es una básicamente pues este una institución que se dedica a hacer análisis de mercado y también precisamente manejos de encuestas que es lo que estamos viendo. Y hicieron una encuesta concretamente a más de 350 mil personas sobre 700 franquicias como estamos viendo aquí en los datos y bueno tenemos en base a esto ya la lista de cuáles han sido las franquicias más exitosas. Vamos a analizarlas, vamos a ver cuáles son algunas de las sorpresas que podemos tener o falta de sorpresas, ¿no? En primer lugar de Mandalorian, en segundo están Avengers, Stranger Things, John Wick, Black Panther, Guardians of the Galaxy, The Witcher of the Ark, Spider-Man, Into the Spider-Verse, Black Widow, Deadpool, Thor, Iron Man, Mario Bros, Toy Story, Doctor Strange, Spider-Man, Coco, The Lion King y Hamilton. Y bueno, aquí encontramos algo que no es sorpresa y es de mis grandes quejas contra Disney porque prácticamente más del 75% de las franquicias que estamos viendo aquí, ¿qué creen? Son propiedad de Disney de alguna u otra manera, entonces pues tienen el monopolio casi en su totalidad de esto. Tenemos algunas sorpresas ya que Netflix se ha logrado posicionar, tenemos este, por ejemplo, cosas como Stranger Things, Ozark y creo que había una tercera si no me falla la memoria. Ah, creo que no, son las dos que, con las que, ah, y The Witcher, desde luego, con las que ha logrado entrar dentro de este listado, ¿no? Y bueno, después de esto se hace un análisis, pero vámonos a la lista solo para después hacemos el desglose, ¿no? Primero de Mandalorian, ojo, no se menciona como franquicia Star Wars, que de Mandalorian es parte de la franquicia de Star Wars, entonces ahí yo cuestionaría la manera en la cual han estado analizando todo esto, pero bueno. Y aparte, franquicia que ha tenido dos series, o sea, dos temporadas, perdón, no es como que haya ocurrido una derrama en otras series, spin-offs, en el musical, cosas por el estilo. Entonces, yo cuestiono muchísimo, honestamente, este tipo de estudio. Avengers, te lo encuentro bastante, este, se entiende, y eso que este año no hubo película de Avengers, iba a salir la de Black Widow, pero por COVID, por pandemia, no se pudo. Y sí, los personajes de Marvel son de lo más popular que pueda haber, venden muy bien. Stranger Things es una enorme sorpresa. En tercer lugar, yo no he visto esa serie, sé que es muy popular, después muchos estuvieron quejando al respecto. No al respecto de que yo no la viera, sino respecto a los cambios que ha tenido en las temporadas, pero ha sido lo que mejor se ha manejado, e incluso se barajeaba la posibilidad de que Netflix se asociara, por ejemplo, con parques de diversiones para que tuvieran una atracción enfocada en la serie de Stranger Things, ¿no? Con los de Universal, por ejemplo. John Wick, ahí ya tenemos varias películas y que sigan más, y viene una serie de televisión. Entra más dentro del contexto de una franquicia, a diferencia de The Mandalorian, pero bueno. Guardians of the Galaxy, familia Marvel, The Witcher, familia Netflix, que viene precisamente de una serie de libros y de videojuegos, si no me falla la memoria, por lo cual se entiende precisamente sobre la importancia que tienen distintos medios. Ozark, caso muy particular, porque, no sé, tal vez después puedan hacer algo como con Fargo, donde desde una película tuvimos series de televisión, y de azar, pues podremos tener otras series o películas, quién sabe. Algo bien particular, Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿por qué no se cataloga? Siendo que solo es una película, una película animada chulada de películas o que ni qué, pero no se cataloga junto con Spider-Man, que está en el lugar 17. Entonces, nuevamente los datos, o la gente que respondió a esta encuesta están bien estúpidos, o la gente que hizo esta encuesta está bien estúpida, o la manera en la cual están catalogando la información está completamente estúpida. Pero bueno, es parte de la franquicia de Spider-Man, y ojo porque las dos se están manejando por parte de Sony, no por parte de Marvel y no por parte de los Avengers, aunque ahí tengan sus crossovers y todo. Pero bueno, son casos raros, pero bueno. Black Widow, parte de los Avengers, Deadpool, parte de los X-Men, parte de Fox, que ahora es parte de Disney, Thor, parte de los Avengers, Iron Man, parte de los Avengers, Mario Bros, finalmente una franquicia de videojuegos que tiene presencia, pues obviamente no únicamente dentro de Nintendo, sino con series animadas, pero al final de cuentas en videojuegos es donde tiene mayor pregnancia de la película, nadie se acuerda, pero bueno. Toy Story, parte de Pixar, sin duda probablemente el producto más exitoso comercialmente hablando que haya surgido de ese estudio animado, Doctor Strange, inserta mi caja de Marvel, Spider-Man, ya hablamos de eso, Coco, Coco como franquicia. Está interesante porque tiene que ver entonces con la venta de productos, entonces de Mandalorian tal vez podría entrar en esa categoría porque los juguetitos, el casco, el sable, en el caso de Mamá Coco y de las guitarritas piratas que se venden aquí en México, desde luego, los personajes, la ropa, etcétera, pues ahí entraría. Pero yo ya cuestiono manejo de franquicia nuevamente, pero bueno, ya como que empiezo a ver por dónde va esto. The Lion King tiene musical, ha tenido películas, está en todos lados, entonces pues ahí ya ni digo nada. Hamilton, que es una obra musical que sí tiene manejo de soundtrack, efectivamente, donde pueden adquirir. Y después se convirtió en producto de streaming, que es una versión grabada. Se planeaba hacer la película, pero por COVID nuevamente, pues se decidió que no era conveniente hacerlo, quién sabe si se haga en el futuro, pero por lo pronto su adaptación dentro de Disney Plus ha sido bastante exitosa. Y bueno, hay algunas cuestiones que están aquí bien particulares, bien interesantes sobre cómo se estuvo catalogando. Hay franquicias, por ejemplo, dentro de Netflix que se incluía como Black Mirror, la serie de Cosmos, que bueno, nuevamente franquicia, solo tuvo dos temporadas. Black Panther, el musical de Hamilton, que ya lo mencionamos, pero bueno. Y habla acerca de, por ejemplo, como muchas de las películas del 2020 se estuvieron retrasando, pues por eso tal vez hemos tenido variabilidad. Pero interesante que sin películas de Marvel dominó prácticamente esta lista, ¿no? Series de videojuegos como Animal Crossing también deberían haber estado apareciendo acá. Among Us también debería estar por ahí, pero bueno, es curioso que no se lograron colar hasta las partes más arriba. Tenemos otros datos, bueno, aquí habla de niveles de audiencia. Cómo es curioso que Shrek está dentro del top 5 de franquicias en las edades de 13 a 24 años. Curiosamente, aunque no hemos tenido una película y no ha habido algo relevante con el personaje en distintos medios, pero tiene una pregnancia tal vez y se puede ver tal vez a los memes, no sé. Para las audiencias negras, obviamente cuestiones donde se sientan reflejados tienen mayor presencia. Oh, jamás lo vi venir, Dios mío. Black Panther, desde luego. Blackish, Insecure, Atlanta, Empire, Black Lining. Black Lining, esa madre hasta la van a cancelar. Híjole, está bien sesgado esto, en serio. Power, Sugar Queen y Get Out. Get Out, la película que ayudó a posicionar a Jordan Peele como el que, por favor, produzcame todo lo que usted quiera en Hollywood, pero bueno. Franquicias para adultos, tenemos cosas como Stranger Things, Oh My Block, Euphoria y Sex Education. Series que no son guionadas como Survivor y Shark Tank, que están posicionadas muy arriba, porque a todos nos gusta ver a los ricos haciéndose trances a los pobres en cosas como Shark Tank. No lo digo yo, lo dicen, estoy en un montón de testimonios que van a encontrar en todos lados donde supuestamente les compran sus proyectos y al final no les dan varos. Pero bueno, no les dan varos, hablé un poco como árabes, ¿no? Pero bueno, aquí es curioso porque también hay un detalle que es importante y cómo catalogaban una franquicia como importante. Déjenme ver si encuentro por aquí el dato. Aquí está precisamente. Y resulta que estamos buscando franquicias que sean inspiradoras, atrevidas, que provoquen el pensamiento. Y honestamente, si nos vamos al listado de lo que está aquí, mi eterna queja de Disney se aplica aquí y es otra vez la misma cosa que se las van a dar repetida una y otra y otra vez. ¿Dónde está lo más atrevido? Spider-Man to the Spider-Verse, sí, porque al final de cuentas se dio un giro con el personaje, les funcionó muy bien, se hizo un excelente película, una excelente historia. Pero de ahí en más, honestamente, ¿dónde está lo atrevido? Todo lo demás son puras repeticiones. Entonces, pues nuevamente yo dudo un poco acerca de que también esté esta encuesta. Pero bueno, hasta ahí tienen mis cajas y mis comentarios. ¿Ustedes de estas franquicias, cuáles creen que son las más importantes? Y sobre todo, ¿qué otra franquicia podrían incluir ahí? Tenemos casos como el de Resverso, que recuerden que ya va a tener él y Adal Ramones series de producción en Disney Plus, que es exactamente por ese tipo de contenido por el cual pagaron su membresía. Se los dije, se los advertí y no hicieron caso y ahí tienen los resultados. Pero bueno, les dejo la liga, obviamente, únicamente, Petro, para que puedan consultar esta nota precisamente por parte de Variety. Y recuerden dejar sus comentarios. Ya estamos próximamente, vamos a cerrar, yo creo que esta, llamemos la temporada, no sé cómo catalogarlo de Dailies, porque nos estaremos enfocando en otro tipo de proyectos. Por cierto, ahí en TikTok sí, desgraciadamente ya habría en TikTok. Tenemos notas de ciencia en menos de un minuto para que las puedan buscar. Y bueno, nos estaremos viendo en la siguiente transmisión, que la próxima semana vamos a tener dos, precisamente un palomazo para hablar de cine de horror mexicano. Y después de eso vamos a hablar con las recomendaciones del mes de diciembre de lo que podrán encontrar en distintos servicios de streaming en Netflix en Chile. Y ahora sí, vámonos. ¡Suscríbete al canal!